El rojo representa el amor, esa paz cuidará de ti. También vamos a reventar lo que es espalda. Suelte. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar un masaje por el Día del Amor y la Amistad. Hoy nos acompaña el color rojo. También nos acompaña lo que es el agua y sales minerales. Que para un día después de que vengamos muy cansados del trabajo, vamos a sumergir los pies en el agua con sales minerales y descargamos toda energía que venimos cargada. Ingrese por favor. Son las sales minerales. Que nos ayudan a absorber todo lo que cargamos energías negativas. Para iniciar un espectacular masaje lleno de muchas energías. siga por favor acá. Siga por favor. Ingresamos por favor con la cabeza con los pies hacia allá acostada. Recuéstese. Hoy nos acompaña lo que es el color rojo y el color blanco. El rojo representa el amor el blanco la paz la energía positiva que vamos a recibir hoy. agradecidos como siempre hoy vamos a realizar también lo que es un masaje facial con aceites esenciales igual de rosas vamos a hacer un masaje facial estamos aquí ahora en el presente ponemos un total silencio en nuestra mente nuestro corazón tenemos el color rojo que representa lo más hermoso de la vida el amor ese amor tan puro descansa relaja respira suavemente llena de energía tu cuerpo suelta tus músculos descansa tu columna tu mente el color el color blanco representa la paz la divinidad hay un mensaje muy bonito que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que solo Dios da esa paz cuidara de ti en todo momento representamos el hermoso mensaje del amor ese amor ese amor tan puro que impulsó a dar la vida por nosotros piénete de ese amor dice que ese amor no cobra ese amor te da la vida te da la paz para tu corazón para tu mente y para tu alma descansa descansa cada parte de tu cuerpo llénate de esa energía de ese amor puro que cada uno de nosotros necesitamos inhala inhala exhala suavemente nosotros dice que siempre tenemos que ser agradecidos por todo cuando nosotros confirmamos ese agradecimiento repetimos tres veces gracias 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 por ese amor gracias por esa vida gracias por esta tranquilidad que llenas en mi corazón lo siento aquí y ahora suelte dice que el amor también es perdonar y cuando nosotros perdonamos soltamos y nos liberamos solo nosotros sabemos cuál es lo que necesita y que necesita nuestro corazón dice que debemos perdonar no porque se lo merezca sino porque nosotros necesitamos esa libertad atrae a tu mente y a tu corazón y perdona no porque se lo merezca sino porque quiere ser feliz llena de amor llena de energía y llena de energía l Roma llena de gorda vamos a hacer respiraciones profundas inflando su estómago inhale y exhale por la boca inhale fuerte y exhale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Inhalen. Exhalen. Bien. 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 Exhala. Exhala. Gracias. 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 Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Suelte. 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 suelte recta relaja lista suelte 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 Vamos a sacar los 7 soles Agache por favor Agache por favor Ayúdeme con sus manitas También vamos a reventar lo que es espalda Suelte Ok Vamos a reventar lo que es espalda Gracias por ver el video 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 Hacemos tres respiraciones profundas Inhalamos Y exhalamos Una vez más Exhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala